¡Uy! Ja, ja Yeah, yeah Ja, ja Corona, sí Es exacto Y si ¡Ay Corona, sí Bikin santos, sapucita, sustanpele Sudahvisa jalan, po desired Kただ laggy, eh Corona ini senggoh memastikan takut takut Kehilangan Corona ini membabnya Kan jadi tenang donc Di rumah saja sayang Harap tahan rasa Cinta sangat hilang Berdoa saja sayang Porque la corona ha sido muy difícil, no hay que ser más difícil, no hay que ser más difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!